El albinismo es una condición genética, de carácter hereditario, de transmisión autosómico recesivo, que se caracteriza por pérdida parcial o total de la pigmentación del color de la piel, cabello y ojos, debido a la ausencia o disminución de la síntesis y distribución de melanina. También se presenta en distintos niveles en el reino animal. Esto significa que, en la apariencia externa, no todos los ejemplares afectados lucen sumamente pálidos o blancos. Hoy te mostraremos 10 animales con albinismo. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle like al video. Número 10. Murciélago albino. El pelaje de los murciélagos suele ser de colores oscuros, negro, pardo, gris, etc. Esto depende de la especie concreta. No obstante, también es posible encontrar murciélagos de color blanco, aunque no son demasiado comunes. Existen al menos dos especies en el mundo de murciélagos que presentan un manto de color blanco. Esas especies son las siguientes. El murciélago blanco de Honduras, Ectophila alba. El murciélago fantasma, Diclidurus albus. Además de esto, es posible encontrar ciertos ejemplares albinos de otras especies de murciélagos. De todas formas, el albinismo no es muy frecuente. Son muy pocos los murciélagos albinos que hay en la naturaleza. Estos murciélagos tienen el pelaje blanco y ciertas partes del cuerpo de color rosado, la nariz, las orejas, las patas. Al ser animales de hábitos nocturnos, la falta de pigmentación no representa un problema grave para su supervivencia. Número 9. Pingüino amarillo. Romper con la tendencia requiere, a veces, de variaciones genéticas únicas. Tal es el caso de un pingüino amarillo del archipiélago Georgia del Sur, hallado por un equipo de biólogos que todavía no puede descifrar la extraña coloración que tiene en la piel. A diferencia de sus pares en la misma isla, este ejemplar no es negro y blanco con detalles dorados de los pingüinos rey. Por el contrario, pareciera que fue bañado en oro por completo, con los ojos completamente azules y el pico casi rosa. Este fenómeno se puede explicar desde el albinismo, una variación genética especial en la que el gen recesivo se manifiesta, en detrimento de la melanina de la especie en cuestión. Esto explica que sus aletas y el resto de su cuerpo esté pintado de amarillo y que sus patas no sean naranjas. A pesar de que la pigmentación de este pingüino es única, no representa una desventaja evolutiva real en comparación con sus compañeros. Los animales albinos resisten menos al sol, pero son perfectamente funcionales en libertad. Número 8. Doberman albino. Los Doberman son perros muy populares, especialmente conocidos por su elegante aunque imponente porte, así como por su marcado carácter. Esta raza es originaria de Alemania y se utiliza a menudo como perro guardián, pero dejando a un lado los prejuicios que lo posicionan como una raza agresiva y peligrosa, lo cierto es que se trata de canes muy leales y pacíficos si se les educa, adiestra y socializa debidamente. Es por ello que resulta habitual como animal de compañía. Pero dentro de esta raza relativamente común hay una especie mucho más singular y menos frecuente, el Doberman albino. Se trata de un Doberman con albinismo cuya principal singularidad es la blancura de su pelaje. El Doberman albino es un Doberman nacido con albinismo, una mutación genética que afecta a la ruta metabólica que produce la melanina. Como consecuencia, este perro carece de los pigmentos que dan color al pelaje, los ojos y la nariz de los de su especie. Mientras que los Doberman clásicos tienen un pelaje marrón intenso o negro, el Doberman albino es completamente blanco, sin manchas. Sus ojos son de un azul muy claro y la nariz es rosada. El albinismo de los canes es un trastorno hereditario recesivo. Es decir, tanto el padre como la madre portan el gen que da lugar a esa condición. Como carecen de melanina, su piel y ojos son particularmente sensibles y corre mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Número 7. Caracoles albinos. Se encuentran en varias especies, incluidos los caracoles terrestres africanos gigantes, y algunas especies de caracoles terrestres pueden tener diferentes necesidades dietéticas que los caracoles con coloración normal. Los caracoles con conchas blancas o amarillas claras pueden requerir suplementos de calcio adicionales para prevenir la erosión de la concha. Los expertos descubrieron una especie albina de caracol terrestre llamado Euadra cuasita. Estos caracoles tienen conchas completamente blancas y un cuerpo blanco opaco con un tinte rosado. Otro caracol albino también se encontró en Nueva Zelanda, que tiene un cuerpo pálido casi translúcido. La falta de pigmentación a menudo también afecta los ojos del caracol que parecen pálidos y menos desarrollados que los de un caracol con coloración normal. Número 6. Mapaches albinos. Se cree que solo cada uno de 750 mil mapaches es albino debido a su falta de pigmentación. Los mapaches albinos son más susceptibles a enfermedades y otros problemas de salud. También han captado la atención de las comunidades locales y los entusiastas de los animales. En 2017, un mapache albino bebé fue rescatado por un centro de rehabilitación de vida silvestre en Texas. Este mapache llamado Ghost fue liberado de nuevo en la naturaleza después de varios meses de cuidado y rehabilitación. Número 5. Pavos reales albinos. Siempre es espectacular ver a un pavo real, en especial cuando los machos despliegan las coloridas plumas de su cola. Sin embargo, hay un tipo de pavo real que es aún más impresionante, ya que logra capturar nuestra atención. El pavo real blanco, una variante del conocido pavo real azul. Aunque son originarios del subcontinente indio, los pavos reales son criados en cautiverio en todo el mundo. Los pavos reales albinos tienen plumas completamente blancas y llamativos ojos azules. Los pavos reales albinos no están bien adaptados a la vida en la naturaleza, ya que son fácilmente detectados por los depredadores, lo que los hace vulnerables a los ataques. Algunos pavos reales albinos son domesticados y a veces se mantienen como mascotas exóticas. Si un pavo real albino se aparea con un compañero con coloración típica la descendencia puede heredar la condición y producir más aves albinas, los pavos reales blancos son el resultado de una mutación genética llamada leucismo, que provoca que el pigmento no se deposite en sus plumas. Número 4. Tortuga albina. Este bebé tortuga, con su caparazón blanco y sus sorprendentes ojos rojos, es un ejemplar único en el mundo. La primera de la que se tiene noticia tanto en cautividad como en la naturaleza. Nació en mayo en un zoológico tropical del oeste de Suiza. Se caracterizan por la ausencia de pigmentos de melanina en su piel, escamas y ojos. Las tortugas albinas requieren cuidados especiales en comparación con las tortugas con pigmentación normal. Por ejemplo, son más susceptibles a las quemaduras solares y al daño de la piel, ya que carecen de la pigmentación protectora de las tortugas normales. Las tortugas albinas también deben alojarse en un ambiente oscuro y fresco para mantenerse cómodas. Número 3. Ciervos blancos. Los ciervos blancos albinos son una variante genética de la especie de ciervos de cola blanca, al igual que otros animales albinos, carecen de pigmentos de melanina en su pelaje y sus ojos tienen un color rosa o rojo. Son extremadamente extraños. Un ejemplo famoso de un ciervo albino es el ciervo blanco de escénica, una rara manada de ciervos de cola blanca que vive alrededor del antiguo depósito del ejército de escénica en el norte de Nueva York. La manada se ha convertido en una especie protegida y es una atracción popular de la región. Número 2. Los tigres albinos. El tigre blanco, también conocido como tigre albino, es un ejemplar de tigre, pantera tigris, con una condición genética que casi elimina el pigmento de su coloración, normalmente naranja, aunque las rayas negras no se ven afectadas. Esto ocurre cuando un tigre hereda dos copias del gen recesivo para la coloración pálida. Nariz rosa, ojos color azul y piel de color blanca crema con rayas negras, grises o de color café claro. Son extremadamente extraños. Y se estima que solo hay unas pocas docenas de tigres albinos en la naturaleza. Hoy en día la rareza y la belleza de estos animales los ha convertido en una atracción popular en zoológicos y áreas de conservación de la naturaleza en todo el mundo. Número 1. Ballena jorobada albina. Ha sido hasta 2011 la única ballena jorobada. En el año 2022 se identificó otra ballena albina en las costas de la República de Costa Rica. Fue descubierta en las cálidas aguas tropicales de la costa norte de Australia. Esta ballena es totalmente blanca y está protegida por la ley australiana. El mamífero marino suele ser visto durante su recorrido desde la Antártida a Australia y viceversa. Su pigmentación es probablemente debido a sus genes. Los científicos no están seguros de si es realmente un espécimen albino o un animal leucístico, puesto que los animales albinos tienen los ojos de color rosa, mientras que aquellos que presentan leucismo tienen los ojos negros. ¿Alguna vez te has encontrado con un animal con albinismo? Cuéntanos en los comentarios y déjanos saber si te gustaría la segunda parte. No olvides suscribirte y darle like para disfrutar de más videos.